Cuba Información Bueno, seguimos adelante con el programa. En este caso, hablando de un tema que está relacionado con este interés del gobierno cubano de atacar todas estas manifestaciones de corrupción dentro del seno de las altas instancias. En este caso, pues, tenemos la noticia de que han sido condenados, primeramente destituidos y luego condenados por corrupción, 12 altos cargos, entre ellos tres exviceministros relacionados con el tema del níquel. Sí, esto es una noticia que la recibíamos en el mes de vacaciones, en el mes de agosto. Por eso, el país está en una cruzada contra la corrupción. Hay que reconocer que es un problema fuerte. En muchos países del mundo, yo diría que en casi todos, pero en Cuba, pues, indudablemente, es el que más nos preocupa. Y, indudablemente, como lo ha dicho el presidente Raúl, en su momento Fidel y tantísima gente, bueno, pues, que defiende la revolución cubana, la corrupción es posiblemente el problema número uno que hay que atajar y es el mal del que, digamos, el peligro principal para la revolución cubana. Finalmente, el peligro para la revolución cubana no es tanto el poderío militar de Estados Unidos como los propios problemas internos que pueda generar, por ejemplo, la corrupción dentro del propio seno de la revolución. Y es triste, pero es así. Se anunciaba la condena a tres exviceministros y otros nueve altos cargos, todos ellos relacionados con la empresa Cuba Nickel. Hay que decir, como me comentaba antes Lázaro, que Cuba es la tercera reserva mundial de níquel y de cobalto. Es uno de los renglones de los productos de exportación fundamentales en el país. Yo creo que es el tercero, si no me equivoco, en estos momentos en la obtención de divisas. Y hay un gran acuerdo internacional con la empresa canadiense, la Sherrit. Y, bueno, pues en estos sectores estratégicos del país que producen mucha divisa, que tienen fuertes inversiones, que hay capital extranjero, pues indudablemente ahí está el riesgo, ahí está la tentación para personas que ocupan determinados cargos. Y, entonces, bueno, pues estos doce funcionarios han cometido o se les ha condenado por delitos asociados a la corrupción durante el proceso de negociación, contratación y ejecución de un proyecto, que es el proyecto de expansión de la planta de Pedro Soto Alba, ubicado en Moa. En Moa es precisamente donde está, bueno, todo el complejo de extracción, refinado y comercialización del níquel del país. Provincia oriental de Holguín, provincia cubana del oriente del país, Holguín. Yo creo que se están dando los pasos que hay que dar en esta coyuntura. Raúl lo dijo y con Raúl no hay casualidad. Con el compañero Raúl, presidente de Cuba, no hay casualidad. Es una lucha total contra estas manifestaciones de corrupción que va en dirección contraria a la ética, a los principios del proceso revolucionario cubano y, sobre todo, daña no solo la imagen, la credibilidad, sino también, de alguna manera, el proceso de cambio que está teniendo lugar en el país. El proceso de actualización del modelo económico del país, aprobado en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba y refrendado en la Conferencia Nacional del Partido. Es decir, que no puede haber ningún mínimo de tolerancia para casos de esto. Y, lamentablemente, hay algunos funcionarios que, al calor de esta necesidad de que el país se abrió a la inversión extranjera, hay muchas empresas mixtas en varios sectores de la economía nacional y sectores estratégicos muy importantes para el desarrollo del país. Pues, bueno, el calor de esto parece ser que se han olvidado de esos principios de la ética y han cometido estas fechorías, vamos a decir, que oportunamente ha sido denunciado y debidamente alertado también a los distintos niveles de dirección del país para que todos contribuyan a la erradicación de la misma. De hecho, se creó la Contraloría General de la República precisamente para fiscalizar, para estar encima, digamos, de todo lo que tenga que ver con la actividad económica, gestión del país y particularmente donde están las empresas mixtas, o sea, capitales extranjeros, que están actuando en el país para, desde luego, mejorar las condiciones, los recursos y las condiciones tecnológicas de la economía acuana, de las empresas, las industrias, las fábricas. Y esta demoa de níquel es muy, muy importante. Muy importante. Hay que decir que ante la revolución, esta empresa era propiedad total, absoluta, de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Ha habido otros casos recientes también de condena por altos cargos del país por temas de corrupción. Hay que recordar que el exministro de la industria alimentaria, Alejandro Roca, fue condenado a 15 años de prisión. Se le condenaba también a un empresario chileno, digamos, por el mismo delito o por la misma causa, a Max Marambio, que, bueno, que fue juzgado en ausencia. O sea, no está en una cárcel cubana, sino que, digamos, huyó del país, ¿no? Se le condenó a 20 años también por estos negocios ilícitos con el exministro de la industria alimentaria. Y ha habido otros casos en el caso de la industria aeronáutica, de en cubana aviación, etcétera, recientemente. Bueno, yo creo que esto reflejó, bueno, pues de que existe un problema que se está tratando de atajar. También es reflejo de que se está reflejando en la prensa cubana de una manera mejor y más abierta que años antes, cuando, de alguna manera, había una política mucho más secretista con este tipo de cosas. Y yo creo que también refleja que estas cosas, bueno, se atajan de una manera fuerte en Cuba. Y a mí me gustaría que en otros países se hiciera también así, porque yo no sé a cuántos altos cargos que han metido la mano en el erario público de otros países, por ejemplo, de América Latina, pero también de Europa, acaban condenados a 10 o a 15 años de cárcel, ¿no? Generalmente, pues siempre se les encuentra alguna fórmula para que se vayan a casita y con una buena pensión. Digo porque esto es el típico comentario que lees en determinadas redes sociales cuando se publican noticias de estas, ¿no? Bueno, ya me gustaría a mí, en mi país, en Argentina o en Perú o en cualquier país de América Latina, siempre está este comentario, ¿no? Ya me gustaría que determinado representante político que tenemos en nuestro gobierno local, por ejemplo, que sabemos perfectamente que está robando, pues que se le jude debidamente, ¿no? Y bueno, pues esto es, ya digo, es uno de los principales problemas que, de alguna manera, por ser positivos, la revolución está tratando de atajar.